Extraemos la bandeja de micro-SIM y la bandeja micro-SD. Herramientas necesarias para la reparación. Desatornillamos los tornillos siguientes. Retiramos los tornillos. Inserte una herramienta de apertura metálica. Utilizar una púa de plástico para aflojar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Aquí tenemos la huella del teléfono. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Desatornillamos los tornillos de la carcasa intermedia. Desatornillamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la antena. Aflojamos el conector de la batería. Despegamos la batería por la parte inferior con la ayuda del útil de plástico. Aplicamos calor muy poco tiempo. Retiramos la pantalla rota. Comprobar la nueva pantalla. Retire el protector de plástico. Aplicamos pegamento industrial por los bordes. Coloca la nueva pantalla. Volvemos con el proceso de montaje. Coloca la pantalla. Gracias. 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 Gracias.